Deben aprovechar al máximo este robo de balón. Me gusta lo que están haciendo. Es ese tipo de movimiento que podría terminar en algo bueno. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar. ¡Se eleva! ¡Impactó el travesaño! ¡La gana de bolea! ¡Qué buena tajada del guardameta! Sí, lo hizo bien, leyó bien el disparo y lo resolvió mejor. Messi. Los rechazan una y otra vez. Despeje larguísimo del portero. Pase al fondo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Se necesitaba una mejor pelota, pero al menos parecía bonita la jugada. ¡Impactó! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. E hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡Esto es un gran gol! 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 ¡Vamos! Son dos goles ya sin recibir respuesta El partido estaba muy activo con el 1-0 Ahora deben defender esta ventaja Por los costados quizá tenga mejor suerte Bernardo Silva Parece una jugada de peligro ¡Neymar! ¡Ahí está el arquero! No lo hizo tan mal para ser honesto Pero esta vez la respuesta del portero fue demasiado buena Roberto Carlos La juega en corto ¡Bien el impacto! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? Justo enfrente de la portería nefasto ¡Y reaccionó con mucha rapidez! Cafú Pase al hueco Canté Momento ideal para el contraataque Bernardo Silva ¡Es un avance tremendo! Un pase sin Tony Son Muy malo Va a toda velocidad Pase filtrado La pelota va al hueco La tiene en el centro ¡Puede venir el gol! Eso se llama estar muy atento Un error del contrario que lo salva al final Sí Esa va a ser sin duda Una de las jugadas del partido Aunque no precisamente una de las buenas ¡Stoico! Roberto Carlos Esta carrera ¡El cañonazo! ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Cañonazo de Maradona! ¡Ahí tiene el rebote! Y no quiere correr riesgos Países Bajos Tiene el tiempo de su lado Así como una ventaja de dos goles Yo creo que este arroz Ya se coció Bernardo Silva Maradona Un pase bien medido Beckenbauer Saca la pelota de ahí Con un gran despeje Busca un compañero Dembélé Y consigue liberarse Con un regate Sí Jugalo seguro Linda pelota Que bien lo vio Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Roberto Carlos Un buen pase Y esta podría ser la buena ¡De Nilsson! Y él está Y con esto Llega el silbatazo final Países Bajos Pueden reclamar el título De haber sido el mejor equipo En este partido Ciertamente Generando más resultados Haciendo lo suyo De una manera eficaz ¡Gracias! Gracias. 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 Las tentativas aumentan de forma palpable, tan evidente como que el público no aguanta la emoción de esta contienda. Nadie escatima esfuerzos para garantizar la preparación exhaustiva de este partido. El escenario rebosa de color y pasión. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Países Bajos contra Arsenal. Shevchenko. Buena intervención. ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? Eso fue sin duda deficiente. La juega hacia el extremo. Carga con todo por el flanco izquierdo. Y encontró la forma de pasar. La defensa es persistente de hombre a hombre y así tenía que ser. Beckenbauer está ahí defendiendo. Va por el balón, pura pelota. ¡Qué gran barrida! Consigue el pase. Brasil ha producido su parte justa de jugadores destacados en general. Y si bien Cerroberto no es considerado como uno de los más brillantes... ...y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Despeje larguísimo del portero. Madre santa, muy malo ese pase, doctor. Estoico lo vio venir, casi usó su sexto sentido. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. ¡Qué buen balón! Maradona va a toda velocidad. Y va para adelante. ¡Ah, no, bueno! ¡Esa no se... ¡Estoico! ¡Autogol! ¡Gol! ¡Un autogol lamentable! ¡Esto es una pesadilla!